¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en la ruleta de la suerte en donde ya nos acompaña el buen Manuel, Alan, y Oscar, así como se fueron uniendo a la reunión, yo soy Joro, y vamos a conocer, bueno, cada uno de los tres fueron los ganadores de la quiniela, ambos obtuvieron diecinueve puntos, ganaron el primer lugar, como decíamos en el programa, a nosotros nos hubiera gustado poderles obsequiar tres balones a cada uno, pero pues ahora sí que nuestro presupuesto todavía no nos da para esto, entonces, pues se decidió esta ruleta, yo creo que es lo más justo, y pues vamos a darle con todo aquí en esto. Manuel, tú que fuiste el primero en entrar a la reunión, ¿a qué equipo le vas? ¿Y desde cuándo nos estás acompañando? Mira, los acompaño desde la temporada antepasada. Y le voy a las gloriosas águilas de la América. Eso es todo, muy perfecto, Manuel. Alan, ¿tú a qué equipo le vas? Y también, ¿desde cuándo nos estás siguiendo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en el foro. Yo los he visto desde la otra temporada, no pude participar porque pues ya cuando yo los llegué a ver lleva tres cuartos del torneo de la apertura, 2021, entonces ya no me dio tiempo, me esperé hasta que terminara y esta temporada pues sí, estuve con ustedes toda completa y la parte ahorita de la parte final. Y pues yo creo que la otra pregunta no es necesario preguntar, ¿no? Es claro y somos de las poderosas águilas de la América. De la América también, aquí dos americanistas, perfecto. Oscar, no sé si se sirve a tu micrófono o si quieres dejármelo aquí en el chat y te leemos. ¿Desde cuándo nos sigues y a qué equipo le vas? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahí estamos, sí te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues yo llevo ya un par de pues de temporadas aquí siguiéndolos y pues yo soy aficionado a Xolos de Tijuana. Xolos de Tijuana, órale, ese es todo, está muy bien, yo ya no les digo a quién le voy porque le voy al Puebla. Ahí está la franjita y pues bueno, vamos a dar inicio ya con la ruleta, se dividió, ahí le están viendo en la pantalla, en sextos, están divididos dos veces su nombre, el proceso va a ser el siguiente, el primer nombre que salga va a quedar eliminado, el segundo nombre que salga queda eliminado y por obvias razones, bueno, el que no quede seleccionado hasta el final, pues va a ser el que va a ganar este bonito balón ahí de la Liga MX, que se le vamos a hacer llegar hasta la puerta de su casa, entonces aquí va la primera, el primer giro, a ver, vamos a ver quién es el que va a quedar descartado de los tres. Híjole Oscar, ya la suerte te eligió, gracias por participar con nosotros, por formar parte de este canal, que apenas, bueno, llevamos poquito tiempo con él y pues esperamos seguirle dando con todo para que la gente siga participando y pues forman parte de esta, de esta pequeña gran familia que se llama Sportbeat, ¿no? Sale, vale, pues ahí va la segunda vuelta, a ver, vamos a ver qué onda. Manuel, ahí saliste eliminado, Manuel, este, pues también te agradecemos la, tu participación, que hayas formado parte de esta quiniela y pues bueno, todavía hay más este, opciones ahí de seguir participando, de poder ganar, va a haber nuevas dinámicas para el siguiente torneo, entonces pues hay que estén al pendiente del canal y pues Alan, Alan eres el ganador, este, perdón, ahí corté creo que a Oscar hace ratito que quería decirle algunas palabras, no sé, Oscar, ¿nos quiere decir algo? Eh, no, 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 está todo bien, bueno, este, Manuel, pues bueno, desgraciadamente, pues ya también no, no salió ahí, este, bueno, salió tu nombre, pero pues bueno, es el eliminado, Alan, eres el ganador de, del balón, vamos a dejar aquí de compartir, este, pues nuevamente a nombre de Carlos, Carlos no pudo, este, acompañarnos, eh, tiene otras actividades, pero bueno, nos ponemos en contacto contigo, Alan, no sé si quieran dejar algún saludito, algún mensajito, ahí a toda la gente que ahorita nos está, este, o bueno, que va a ver el video cuando se suba, el video va a estar subiéndose la próxima semana, entonces, pues bueno, así que por orden de eliminación, Óscar, no sé si tú quieras dejarnos un mensajito, ahí a alguien, a una persona especial, a, no sé. No, pues saludos a la familia. Eso es todo, Óscar, y Manuel. No, pues gracias por la oportunidad que nos dieron, y a esperar el siguiente torneo para empezar con todo la, las seis, siete jornadas, y tanto la liguilla como, como hoy. Como todo el torneo. Muchas gracias, Manuel. A ustedes. Sale, vale, entonces, Alan, ¿Cómo estás? Este, ¿Cómo se sientes por ser el afortunado ganador? No, pues me siento bien, bueno, gracias, y yo creo que es la suerte, ¿No? Pues sí, ahora sí fue la. De la estadística y de los análisis, pues, siempre el fútbol mexicano es complicado. Es complicado, sí, la verdad. Ahorita esta temporada que va a iniciar, pues, hay muchos movimientos, y la jornada uno, yo creo que, sí, viene algo, algo complicada. Algo complicada, sí, luego que no sabemos. Sí. Yo invito a todos los compañeros, suscriptores, que compartan el contenido, pues, es una manera de expresarse, los videos, pues, son muy buenos, que salgan a llegar y que tengamos más participantes, ¿No? Es una manera, pues, no de enojo, sino que todos lo tomemos como un juego, ¿No? Un pasatiempo y más que con el fútbol. Exactamente, sí, exactamente, Alan, tienes toda la razón, el fútbol es, es diversión, y pues, hay que tomarlo como lo que es, ¿No? No, no, no irnos hasta el otro extremo de tomarlo ahí como fanatismo, que a veces es el, el relajo. Bueno. Salud a todos los, los suscriptores. Va, que va, sale, vale, muchas gracias, este, Alan, ahí, este, pues, bueno, ya sería todo por nuestra parte, les agradecemos nuevamente a toda la gente que ha participado, que está participando, y pues, en especial a ustedes que fueron los finalistas en el, la quiniela de la liguilla, yo soy Joro, les mando un cordial saludo a todos ustedes, termina el el video, y pues, bueno, ahí ahorita tenemos algo más que tenemos que decirles. Muchas gracias, nos vemos, bye. ¿Qué tal, amigos? Pues, ahí está el video de donde se hizo la ruleta para sacar al ganador, muchas felicidades ahí a Alan, que fue el que se lleva el balón de la liga MX, y pues, ya saben, estén al pendientes de Sportbit media, suscríbanse al canal, denle like a todo nuestro contenido, y activen la campana de notificaciones para que estén enterados cuando inicie la próxima dinámica, que va a ser para el torneo Apertura 2022. Les agradecemos que hayan participado con nosotros, que nos hayan brindado su confianza, y pues aquí los estaremos esperando cuando inicie el próximo torneo. Yo soy Carlos, muchísimas gracias a todos, y pues ya hace las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡La quiniela! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.